El perfil de Evo Morales es de terrorista. Tiene lesiones en la región de la columna, aparentemente hay afectación en la médula espinal, tiene poca sensibilidad en los miembros inferiores y también un golpe en la cabeza, posiblemente una fractura, señaló el médico a los medios locales cuando daba el informe sobre el estado de estos policías. Es el método del terrorismo, secuestras y luego intercambias, ¿no? Y al día de mañana estoy completamente seguro que el país se está paralizando. En un 70-80% del país el día de mañana se está paralizando. ¿Por qué no le detienen a Evo Morales? ¿Le tienen miedo? ¿Le tiemblan? Y no puede ser que el gobierno permita que se haga bloqueo por parte de un señor que no quiere acudir a la justicia a responder por... ¿Elecciones debería tomar el gobierno? El gobierno tiene que aprenderlo inmediatamente al señor Evo Morales. Muerto el perro, muerto las pulgas. La demanda sobre corrupción no fue admitida por la fiscalía. Había una lista de 10 casos tremendos de corrupción en el gobierno de Evo Morales. La causa no fue admitida. Y bueno, y ahora Evo Morales pone de rehén a Bolivia porque quiere volver. Pero Evo Morales es un depredador porque ha cometido estupro continuo de diferentes compañeras, de diferentes mujeres. Ha sido el estupro cometido por Evo Morales, ha sido un ejercicio de exhibición de poder. Octubre, como siempre, parece que va a ser de las grandes definiciones políticas. Esto es Cabildeo Digital. El perfil de Evo Morales es de terrorista, cacho. Los bloqueadores afines al expresidente Evo Morales han retenido este jueves a dos policías. Y los han agredido severamente. Fueron los retenidos luego de los enfrentamientos que usted está viendo en la pantalla. Lamentablemente uno de ellos ha quedado en estado crítico. Un policía está muy herido y el otro está retenido de Pizana Totora del departamento de Cochabamba. ¿Recorda usted que una madre, por ejemplo, Lisa nos escribí y nos decía, no manden a nuestros hijos, los van a matar. Los mandan como carne de cañón. Los mandan como carne de cañón. Y mire lo que está pasando. Exactamente. Son estos policías y uno de ellos sí fue sacado del lugar porque tenía terribles heridas. Dice, a uno que tiene lesiones en la región de la columna. Aparentemente hay afectación en la médula espinal. Tiene poca sensibilidad en los miembros inferiores y también un golpe en la cabeza. Posiblemente una fractura, señaló el médico a los medios locales cuando daba el informe sobre el estado de estos policías. A él, que estaba gravemente herido, lo dejaron ir en una ambulancia, pero el otro estaba retenido hasta esta mañana. Qué complicado, qué complicado. Bueno, los policías, hasta los servidores públicos que están haciendo lo que les dicen. Como les ha dicho Lisa, el policía herido de gravedad ha sido evacuado. Hay otro que continúa retenido. El policía evacuado fue atendido en el Hospital Municipal de Comarapa. Debido a que las carreteras de Totón y Cochabamba están bloqueadas. Es decir, si él requiere atención de tercer nivel hospitalaria, no lo va a encontrar. Estamos preocupados por lo que está pasando con estas acciones violentas. Quieren que Evo se repostule y tapar todos los procesos en su contra. Denunciado el secretario de Comunicación de la Confederación Simitálica de Trabajadores Campesinos de Bolivia, el señor Efraín Moyo. Esta es la situación que se vive en el camino antiguo entre Cochabamba y Santa Cruz. Es lamentable lo que se está registrando en nuestro departamento, porque reiteramos nuevamente, Cochabamba, hoy por quinto día, está aislada del oriente, del occidente. Las carreteras continúan bloqueadas y estas personas se enfrentan a los policías, que bien lo decía Sanji, van como carne de cañón a este lugar sin los elementos necesarios para poder prácticamente defenderse de los comunarios que bajan con ondas, bajan con piedras. Muchas veces incluso se ha denunciado que hacen detonar dinamitas en los diferentes puntos de bloqueo y así está la situación. ¿Y qué tenemos que ver nosotros con los procesos penales de un expresidente o ex líder o líder? ¿Qué tenemos que ver? ¿Por qué la sociedad tiene que pagar para nosotros? La policía logró detener a algunos de los bloqueadores. ¿Qué dijo Evo Morales sobre esto? Dijo, ¡qué inteligente es mi gente! ¡Qué inteligente! Porque entonces secuestramos policías y los cambiamos por nuestros detenidos. Es lo que hace jamás dirigiendo Gaza en relación a Israel. Es el método del terrorismo. Secuestras y luego intercambias a estos detenidos secuestrados con tus detenidos. Sobrepasando los 22 puntos de bloqueo hasta la fecha. Y el día de mañana estoy completamente seguro que el país se está paralizando. En un 70-80% del país el día de mañana se está paralizando. Si hay evidentemente organizaciones que sus máximos dirigentes no están convocando, las bases se están autoconvocando. Hemos llegado a un momento donde la no convocatoria ya a estas alturas ya constituye un cálculo de ciertas dirigencias. Ahora las bases se están rebasando y se están empezando a autoconvocar porque esa lucha no va a parar. Es hasta el final. Pero así, hermano Humberto, el Grover García indicaba que el lunes va a ir a desbloquear. Su provincia también está bloqueando de este caballero. Dirá que está bloqueando en este momento. Entonces, ¿de qué otra cosa? Esos traidores, truchos, no tienen base. Pueden todavía quizás pensarlo, pero ya son traidores. El traidor es traidor nomás. Este bloqueo es inminente y va a seguir día tras día. La conciencia crece y el hambre también no puede tolerar más a un gobierno corrupto y traidor. Aquí no hay ley, cacho. Aquí no hay juez. Aquí no hay constitución. Aquí lo único que hay es fuerza. Y claro, la pregunta es, ¿o Evo Morales va a ser detenido? ¿Por qué podrían hacer un operativo? Son buenísimos para hacer operativos contra el gobernador de Santa Cruz. Fue un operativo perfecto. A pesar del comité cívico, de la población, del apoyo, Camacho está en Chonchocoro. ¿Qué te parece? Detuvieron a una expresidenta de ese modo, a Janín Áñez. ¿Por qué no detienen a Evo Morales? ¿Le tienen miedo? ¿Le tiemblan? Este paro, este bloqueo, en todo caso, que está haciendo el señor Evo Morales, es un bloqueo de delincuentes a la cabeza de un delincuente, a la cabeza de una persona que ha sido denunciada por estupro, por una persona que ha sido denunciada por violación. No hay punto de comparación. Y no puede ser que el gobierno permita que se haga bloqueo por parte de un señor que no quiere acudir a la justicia a responder por... El gobierno tiene que aprenderlo inmediatamente al señor Evo Morales. Muerto el perro, muerto la pulga. Entonces, el gobierno tiene que aprender al señor Evo Morales. ¿Por qué tanta permisidad de parte del gobierno? ¿Por qué tanta contemplación del gobierno? ¿Por qué? ¿Le tiene miedo? ¿Hay cosas que el pueblo no conoce? ¿Por qué con la oposición actúa el gobierno de otra manera? Entonces, es el momento de poner orden en este país. Y los únicos responsables para poner orden en este país es el gobierno. Es el gobierno que tiene que inmediatamente aprender a un delincuente y llevarlo para que responda por su delito. Yo creo que Arce Catacora se muestra así de debilucho políticamente, porque hay llamadas telefónicas de Cuba, de Venezuela, de Rusia. No toques a Evo Morales, no toques. Y has visto que se paralizó el proceso sobre la violación, porque eso fue una violación. Ha hecho desaparecer a la madre y la niña. El proceso en Yacuiba está completamente paralizado. Ya nadie habla del asunto. La demanda sobre corrupción no fue admitida por la fiscalía. Había una lista de 10 casos tremendos de corrupción en el gobierno de Evo Morales. La causa no fue admitida. Y bueno, y ahora Evo Morales pone de rehén a Bolivia porque quiere volver. No, pero además hay una cosa. ¡La enchipa! ¡La enchipa! Y no otro le ha dado el indulto a Evo Morales en ese caso, porque no ha habido un proceso, sino que se ha impedido que ese proceso avance. Entonces las fiscalías y la Fiscalía General es una oficina de indultos a los violentos. ¿Es eso, la enchipa? ¿Merecen eso las jóvenes? ¿Merecen eso tus nietas? ¿Merecen eso las chicas que están ahora en el colegio? Y queremos decir lo siguiente. No habrá la figura en el Código Penal. Pero Evo Morales es un depredador porque ha cometido estupro continuo de diferentes compañeras, de diferentes mujeres. Ha sido el estupro cometido por Evo Morales, ha sido un ejercicio de exhibición de poder. Por eso él dice, no soy sonso para presentarme. No dice, no, no he cometido, no, no tengo esa guagua, no, es mentira. No, él dice, no soy sonso para presentarme. O sea, está jugando al machito. Y entonces es algo muy grave, es algo muy grave. Y le digo a Evo Morales, si no es la justicia ordinaria, nunca mejor dicho, ordinaria, la que te juzgue, el pueblo boliviano, las mujeres de este país, te vamos a juzgar en las urnas y te vamos a dar un castigo electoral peor que el del 21F. ¿Tiene la posibilidad Evo Morales de tumbar a Arce Catacora? ¿Tú qué crees? Dadas las circunstancias, Amalia ha puesto en una encrucijada al gobierno de Luis Arce y todo, todo se puede complicar si es que estos otros sectores deciden entrar al paro. Si es que el transporte pesado empieza a bloquear carreteras, si es que otros sectores empiezan a cerrar las rutas en, digamos, en unos ejes tremendamente importantes, por ejemplo, Santa Cruz-Brasil, hacia la Argentina, hacia el Perú, estamos fregados, Amalia. En este momento, digamos, la ruta troncal que nos une hacia Chile es la que va perjudicada porque no está pudiendo entrar el combustible desde Puerto de Arica. Pero si se cierra el ingreso por Perú, se cierra el ingreso por el sur, porque viene de Paraguay y de la Argentina, o se cierra el ingreso por Brasil, la cosa realmente está para pensar que puede producirse una salida como la que ha planteado el abismo a través de este dirigente campesino. Están llegando al límite, estamos otra vez al borde del abismo y seguramente que eso está calculando Evo Morales y en cualquier momento él puede poner, digamos, la condición final. Él puede poner. Se está dando ese lujo ante este débil gobierno que no tiene timo para hacer las cosas, lo ha convocado a dialogar, se dio el lujo a Evo Morales de no asistir dos veces a la convocatoria, al diálogo. Ese momento, según el abismo, ya pasó y ahora es el momento de las definiciones. Octubre, Amalia. Octubre, como siempre, parece que va a ser de las grandes definiciones políticas. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente. ¡Astras en la siguiente!